Mi pueblo de Santa Cruz en Sontepec es un pueblo muy bonito de corazón Su fiesta de la patrona la Santa Cruz se festeja el 3 de mayo su tradición Santa Cruz en Sontepec es mi pueblo de cultura y tradición Muchos llegan hacia tu altar con devoción Santa Cruz en Sontepec es mi pueblo de cultura y tradición Te canto mi chilena con amor Y zapatele bonito, familia Vendaño Hasta el rancho de la Guataniza El día primero de mayo se han de mirar Recorriendo las calendas por el lugar Y madrinas de canasta no han de faltar Con la banda muy alegre saben bailar Santa Cruz en Sontepec es mi pueblo de cultura y tradición Muchos llegan hacia tu altar con devoción Santa Cruz en Sontepec es mi pueblo de cultura y tradición Te canto mi chilena con amor Anchor ¡Sontepec es mi pueblo de cultura y tradición!